hola qué onda amigos de youtube cómo están pues nuevamente sean bienvenidos a un nuevo gameplay de The Last of Us y en esta ocasión pues quiero tomarlos en cuenta también la participación que realizan ustedes en sus comentarios ya que de repente este solo contesto y total que de acuerdo lo que me escriben pues la mayoría de las veces no lo he hecho en este caso pues en el último vídeo pues por ahí me comentó sebastián 1 2 3 4 5 me recomiendo una clase que era más o menos de este bueno me puso lo que utiliza el rifle de caza 9 milímetros primeros auxilios francotirador rifle militar y nada más yo lo he modificado algo así he quitado los milímetros por la de ráfagas y la razón es sencilla bueno pues prácticamente la hace tiempo atrás mucho antes de que me comentaran en este vídeo y que es obvio que ya tiene un poquito de tiempo que no había me había metido aquí a de las pues resulta que me puse una misión de hacerme nueve bajas con la pistola de ráfagas así es chicos entonces me quité la 9 milímetros y quité algunas habilidades ahorita llevo gilidad a agilidad reanimador experto en explosiones y primeros auxilios todo nivel 1 así que no se precipiten no vayan a pensar que soy una shingona así que por ahí también me dijeron que este ya lo vi este por ahí roger alexis me dijo que también utilizará el rifle de caza cosa que no he hecho al 100% puesto que este pues como ustedes sabrán y ya en muchos vídeos creo que se los he mencionado bien uff 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 ah 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 uff uff ah si de la ley tenía que ser con la escopeta recortada no bueno roger alexis me había dicho que utilizará nada más bueno que me curara mejor dicho cuando yo haga una baja este con el pues el rifle de rafael perdón de cazador hago una baja me puedo curar si es que me hace falta no así que bueno pues vamos a aplicar las dos cosas de una vez vamos a tomar en cuenta la participación de sebastián y la de roger alex también y pues bueno para al parecer creo que vamos a un poquito empatados así que un poquito reñido se va a poner esto y me tengo que realizar también las bajas con la pistola de ráfagas ok 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 a ver asómense amigos en serio no hay nadie ay papá perdón fui tan malo yo en serio no no creo aún no ok vale sé que se queda ahí no te muevas no te muevas que bueno bueno ni tanto se sigue viendo de todas formas ok bueno chicos este también me pidieron por ahí en los últimos bueno ya tiene mucho tiempo la verdad que me vienen diciendo que haga este misiones no los que ustedes me pongan retos y pues yo cumplirlos la verdad es que si lo veo algo complicado eh la razón es que pues que no nada más estoy centrado en este juego así que pues igual puede que se me complique un poco ya ya van a salir por allá ya van a salir por allá ahí está ahí está ahí está ya lo vi ya lo vi yo lo siento mi amigo eres tuyo y bueno la verdad es que esta clase este ah que le di en la cabeza no bueno eso vale para curarme no eso supongo yo ojalá que es así no voy a mejorar mi arma mejor me pongo este que hace más daño a ver me voy a crear una bomba de humo para para que se animen a salir a ver, a ver, a ver, a ver venga a ver dónde están ya me habían visto fíjate que no me había dado cuenta a ver dónde están ah ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi uff abajo abajo, abajo a ver, a ver, a ver ahí está ah, que lame por qué no me moví, caray vengame vengame, vengame ah por qué no se tiene que es que se tienen que fijar por dónde van, no rayas pero bueno, a ver ojalá que me toque suerte y hacerme cuando menos una bomba o una molotov bueno, que de hecho las dos son bombas no no, Royar Royar, no me dejes aquí estás viendo que están los tres los cuatro creo que por allá y tú vas como si nada ah, sí no hay nadie no hay que rar ah, ah, ah uff te gané te gané lo siento qué onda no, 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 no ahí está sí se lo di en la cabeza, ¿no? creo que sí no estoy bien seguro y yo pensé que iba a ser el único uy, ya se ha salido uno, ¿no? al parecer no sé por dónde van a venir tal vez por ahí abajo no, en verdad no hay nadie ahorita ya van a estar más cuidadosos yo soy, de por sí ya son tres y de pilón van a la mitad de nosotros yo creo que sí se van a poner más van a ser más cuidadosos, ¿no? ay, ay, ay pero lo bueno que tengo aquí alguien que me cura, ¿verdad? hey, amigo VGJ19 hey, muy bien, muy bien, muy bien no me voy a curar no me voy a curar creo que tengo que ser más cuidadoso y me agarro de aquel lado, ¿no? ajá creo que siga allá no a ver y los compañeros también van para allá y picó allá, ¿eh? a ver, a ver, a ver hay que ser bien montoneros, ¿eh? no es cierto así ahí está chicos, ya estoy empezando a utilizar también este porque les digo que tengo una misión pues igual los puedo cumplir en otra pero pues bueno, ya aprovechando aquí quiero aprovechar las tres cosas, ¿eh? o sea, utilizar el rifle de militar y obviamente pues el de cazador y lo más importante que es este lograr y culminar mi misión que me puse yo solito o sea, nada me obligó no me he curado porque no he dado un golpe a la cabeza bueno, sí el de con el rifle militar creo que sí fue en la cabeza mi cuenta me di pero el chiste es que lo maté, ¿no? es que también está otro que también trae el rifle militar así que tengo que tener mucho cuidado este, no me quiero asomar y que me den y ver en la kill camp bueno, ni es kill camp pero bueno que me cerciore yo en persona pues que pues que me arrebaten la cabeza no, ahí está ahí está ya lo vi ya lo vi ya lo vi sí, ya lo vi aquí está ahí está o está aquí a ver no, no, no no le di no le di no le di ya dónde está el otro tal vez con el que no no manches híjole ala de todo tiró ese hombre no manches bueno no voy tan mal 8 bajas una de ellas fue bueno unas cuantas también fueron con la pistola de ráfagas que por cierto yo estoy diciendo que eso se pone que el rifle militar pues ese no perdona el rifle del militar no perdona la verdad no 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 me gano me gano mi compañero y pero ya está otro que les dije que les dije es lo que quería evitar que me pasara y todo por estar viendo el de la izquierda el otro me estaba apuntando y aprovecho rayos pero ya se dieron cuenta la verdad es que no soy bueno ni con el militar ni con el de cazador pero bueno total aquí ya falta uno pobrecillo lo vamos a cazar ahora sí que si no hasta corriendo voy sí como ya sé que que ya quedamos bueno los cuatro no quedó mucho la verdad poner esto tiene que salir ah ya lo vi ah pero tren tiene este armadura no ya 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 lo topamos bueno amigos espero les haya gustado la partida la verdad es que pues yo me entre divertido este hubiese sido mucho mejor esta partida si yo pues te fuera bueno con este arma la verdad que con el rifle de cazador no se me da muy bien en las partidas y sobre todo pues aquí en the last of us que es un poquito más complicado y bueno tiene mucho que ver también la sensibilidad del control pero bueno total y miren este por ahorrarme las bajas pero bueno este no me arrepiento de nada tuve me hice seis de las nueve que tenía que hacer son fáciles de realizar pero bueno no estamos no estaba yo en interrogación en interrogación igual hubiera logrado no hay límite de bajas pero decidí utilizar esta clase y bueno las que ustedes me dijeron por comentarios yo creo que más bien quedaba en una de el robo de provisiones así que bueno espero que les haya gustado esta partida chicos dejen un like compartanlo con sus camaradas y en sus redes sociales y nos vemos en la próxima si tienen alguna clase en especial pero con otra arma yo creo que sería mucho 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 muchísimo más bienvenido porque con el cazador casi no soy bueno la verdad bueno entonces nos vemos en la próxima un saludo para todos ustedes y hasta la vista adiós